Fui un tonto que no valoró Tu cariño Te pido otra oportunidad No te vayas de mí La vida me enseñó que todo puede perdonarse Cualquier humano en este mundo puede equivocarse En contra de mi voluntad Ahora te quieres marchar Buscando la felicidad Que yo no te he podido dar Por eso quédate No hagas que este imbécil se muera de amor Porque después de amarte convencido estoy Que si estoy vivo todo te lo debo a ti Por eso quédate Verás que aún me queda mucho que entregar Los años que me quedan te los quiero dar No dejes que me hunda en esta soledad Por eso quédate Fui un tonto que no valoró Tu cariño Tu cariño Te pido otra oportunidad No te vayas de mí La vida me enseñó que todo puede perdonarse Cualquier humano en este mundo puede equivocarse En contra de mi voluntad En contra de mi voluntad Ahora te quieres marchar Buscando la felicidad Que yo no te he podido dar Por eso quédate No hagas que este imbécil se muera de amor Porque después de amarte convencido estoy Que si estoy vivo todo te lo debo a ti Por eso quédate Verás que aún me queda mucho que entregar Los años que me quedan te los quiero dar No dejes que me hunda en esta soledad Por eso quédate No te he podido dar